No es mi culpa, estaba siguiendo un patrón hasta ahora. Cálmate, cálmate. Ok, ok, dame un segundo. Ya, lo tiene la Marina de México en Playa Linda, en Cancún. No está en las oficinas, está en una bodega 500 metros de ahí. Te paso los planos y de la coronela dame un poquito de tiempo. Bye, que te vaya bien. Gracias. Oye, güey, ¿qué te encargó mi jefe o qué? Ah, eh, me dio luz verde de traer a Paulina, pero pues hay que convencerla. Ah, pues eso sí, me voy a encargar, güey. Pero quiero que te hace una decisión mía, no de mi jefe, güey. Ah, pues dile. Ay, ay, ay. ¿Qué pedo? Viene con Paulina. Tu jefe quiere tener un oído dentro de la embajada venezolana. Pues ahí sí te va a tener que chambear a ti, güey. Ahí sí te vuelve a penar. ¿Qué es lo que me pediste? Arre. A ver, a ver, a ver, tranquila, tranquila, que no te va a pasar nada. Escucha, Ismael, que tiene algo importante que decirte. Tomé la libertad de irme a buscar a la maestrita que le gustaba, ¿se acuerda, a la Paulina? ¿A poco? No, mira. Órale, trichas todos. No la van a hacer de pedo que no sabemos si nos buscan a nosotros. Los señores están poniendo retenes en todas las rutas de escape. ¿Cómo está el mismo? Pues se lo veo muy mal de ánimos. Ahorita se quedó dormido, pero, pues, no está bien. ¿Y qué onda? ¿Quién está? ¿Qué cosa? El mocho. No trabaja para quesada, por eso no lo encontramos. Trabaja por el cabo. Aquí no sabe muy bien, pero este puede ser él. Nos tenían en cuatro y no nos dimos cuenta. Si nos quitas a Navarro de encima, nos haces un paro a todos. No, pues, mi patrón... Mi patrón ahorita está de viaje. En cuanto regreses, se pone en contacto con ella y ya te veo a ti. ¿Por qué no se supone que los religiosos andan muy legales, güey? Pues, este precisamente no. Es bien fácil rastrar un teléfono. Vente. Pues, igual le... Si le mandamos a la Maldonado... Digo, igual a Navarro también le gustan así. Corrientonas. Puede ser donde vive y tengo acceso a cámaras de seguridad por su casa. Nada más me tengo que poner a investigar eso. ¿Greñas? ¿Para dónde? ¿O qué rollo? ¿O otro hueteque? Seguimos derecho, señor. Todo despejado. No ha entrado nadie. No te hagas que esa no fue tu idea. Si Aurelio ya me lo había dicho antes, pero pensándolo bien y escuchándolo ya dos veces no suena tan descabellada. Nuestro objetivo principal van a ser los árabes. Porque no hemos podido ponerles cola ni saber cuántos más están implicados. Sí, nada más de la nada. Estuve moviendo y todas las casas, iglesias, automóviles quedaron a cargo de una sociedad de responsabilidad limitada. Busqué, pero ya no conseguí nada más. A ver, ya te dije que te quedes ahí, que no te va a pasar nada, que esa madre está a tu nombre. No te van a relacionar con el patrón, ni mucho menos, tú tranquila. No tengo de dónde sacas tantas maldas. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Hola, güey. Hola, Diego Ismael. Luego te hablo. ¿Qué pasó? Está diciendo que hay unos árabes buscando a la coronela y a la embajadora. De ahí se comunicaba con tu papá. La coronela está saliendo de su depa. Siempre y cuando siga por caries principales la podemos seguir. No la dejes, chica.